Aline Escuintla vuelve a ser escenario de graves inundaciones debido a las intensas lluvias que afectan la región. Las precipitaciones originadas por la cercanía de la depresión tropical LVN ha causado el desbordamiento de ríos y el bloqueo de vías claves, afectando la movilidad y poniendo en riesgo a los habitantes del área. El evento más crítico se produjo en el Puente del Diablo sobre la antigua ruta a Palín, donde el río desbordado arrastró piedras y troncos, impidiendo el paso de vehículos. Los usuarios de redes sociales han documentado la situación, mostrando imágenes de autos varados y corrientes de agua que cubren las calles, lo que refleja la magnitud del problema. En las cercanías de un centro comercial en Palín, las inundaciones fueron igualmente severas. El agua arrastró escombros y lodo, generando escenas caóticas, donde peatones y conductores quedaron atrapados. Los videos compartidos en redes sociales muestran cómo algunas personas arriesgaron su seguridad al intentar cruzar calles que parecían ríos improvisados, con vehículos atrapados por la fuerza de la corriente. El INSI BUME ha informado que la situación no mejora en el corto plazo. Las lluvias continuarán en todo el territorio guatemalteco, principalmente en la región sur, debido al temporal provocado por la depresión tropical. Se esperan más lluvias acompañadas de actividad eléctrica, lo que aumenta el riesgo de nuevos desbordamientos e inundaciones repentinas en áreas vulnerables. Expertos en infraestructura han explicado a Canal Antigua que las autoridades locales y nacionales deben reforzar los sistemas de drenaje y realizar mantenimientos periódicos en infraestructura clave, como puentes y carreteras, para evitar que se repitan estos incidentes. Además, es importante que se implementen alertas tempranas y planes de evacuación para proteger a los habitantes de las zonas más expuestas. Las lluvias continuarán esta semana y es vital que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para evitar tragedias mayores.